No Porque con tus besos no encuentro dulzura Porque tus reproches me dan amargura Porque no vivimos lo mismo que ayer No Porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aun sin tu presencia Ya no quede esencia Del amor de ayer No, 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 no Aunque me juraras que mucho has cambiado Para mi lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca que vuelva jamás No, 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 no No, 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 no No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aun sin tu presencia Ya no queda esencia El amor de ayer, no, no, no Aunque me juraras que mucho has cambiado Para mi lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca que vuelva a acabar